Muy buenos días a todos, bienvenidos al Ministerio de la Defensa. Nos encontramos en compañía de todos los comandantes de estas gloriosas Fuerzas Militares y Policía Nacional para informar el resultado que nuestro Ministro de la Defensa comunicó el día de ayer en una operación conducida en el departamento del Guaviare contra los grupos armados denominados residuales o disidencias de FARC. Quiero en primera medida hacer un pequeño contexto para que todos entiendan muy bien de qué estamos hablando. En primera medida, Colombia para su defensa interna tiene un gran plan estratégico denominado en las Fuerzas Militares la campaña Victoria Plus y nuestra Policía Nacional cuenta con un plan similar denominado Comunidades Seguras y en Paz. Estos dos planes están unidos, articulados, tienen vasos comunicantes y es la primera vez en nuestra historia que todas las campañas militares se llaman militares y policiales. Lo que quiere decir que anticipamos desde la planificación esa parte de unión, de integración y eso hace que hoy en día no podamos nosotros hacer una operación el uno sin el otro. Esto es muy importante para Colombia, es un mensaje trascendental. Dentro de Victoria Plus tenemos una subcampaña denominada la gran operación CEUS y esa operación CEUS es contra todos los grupos denominados residuales de FARC. Esta operación se conduce con su esfuerzo principal en donde delinquían anteriormente los frentes oriental y sur, los bloques oriental y bloques sur de las FARC. Allí está el esfuerzo principal, lo que no quiere decir que no haya disidencias, por ejemplo en Nariño o que no haya disidencias en otras partes del Chocó, como por ejemplo Antioquia o Catatumbo o alguna otra región, Arauca. Entonces, esta campaña CEUS tiene las siguientes características. Primero, unos grupos residuales que surgen post acuerdo de paz. Inicialmente las FARC anunciaron que aproximadamente 500 de sus disidentes, de sus estructuras pasaban a ser disidentes y esa fue como la lista inicial con la que iniciamos este proceso hace ya más de un año, hace aproximadamente ya unos 16 meses. Pero la verdad es que estas disidencias han crecido en algunas partes del país. Inicialmente dieron el salto de 500 a 750, a 1.000 y ahora nos encontramos nosotros en una tarea muy importante que se denomina el conteo de la amenaza, en el que nosotros reunimos a toda una serie de especialistas, a toda una serie de expertos, a las que llevamos cientos de computadores y memorias digitales con el propósito de nosotros establecer cuánto es el conteo. Nosotros, la última preparación de la amenaza residual en ese sentido nos da una cifra aproximada de 1.200, de tal forma que estos residuales se dedican específicamente al narcotráfico, específicamente a potenciar y fortalecer las economías criminales en estas áreas y que dependiendo de la región y de manera diferencial tratan de hacer alianzas con el ELN o tratan de hacer alianzas con el clan del Golfo, EPL, denominados pelusos o los puntilleros. Es decir, todos ellos viven y se nutren del narcotráfico. Es así como en el sur del país, en el Guaviare, se logra hacer una operación conjunta, coordinada e interagencial contra los frentes primero y séptimo de las disidencias. Esto es en la región del Guaviare, al sur de Calamar, sobre los ríos Itilla y Unilla, y allí, con una inteligencia que considero espectacular de nuestra Policía Nacional, nos orienta y nos guía para hacer una entrega de armas con precisión quirúrgica de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Posteriormente, un asalto en condiciones muy difíciles de noche, con neblina, con gran dificultad por parte de la aviación del Ejército, protegida por los arpidas de la Fuerza Aérea. Y finalmente, un asalto aéreo, empleando la técnica de Rappel, sobre la selva de múltiples helicópteros que efectúan los cierres y que efectúan esta operación contra este grupo residual. Este grupo residual surge allí la baja de nueve de sus integrantes. Al momento, continuamos en todo el proceso con mucha tranquilidad de identificación, pero sabemos que hay un cabecilla y creemos que podría haber un segundo más y de mayor importancia, pero como esto no ha sido aún confirmado, pues no me atrevería todavía a anunciarlo. Lo que sí es importante es poner el siguiente contexto y es que estos grupos han venido siendo golpeados y es algo que el país a veces no observa. Al momento, llevamos de estas disidencias de Farc, 58 que se han presentado voluntariamente, 58. Capturados en flagrancia, 178. Y muertos en combate, 12. Esto suma 248. Entonces, son 248 neutralizaciones, 248 bajas, que no todos son muertos, presentaciones voluntarias, capturas y muertos en combate, pero que es muy importante como mensaje al país, como mensaje a esos propios bandidos, como mensaje a los que están adentro del proceso de paz, para enviar un mensaje de tranquilidad en su protección, pero para también ser muy claros, para enviar un mensaje de lo que le espera a aquellos que no quieran jugarle limpio al proceso de paz. En este esfuerzo, hemos logrado incautar 65 fusiles, 121 pistolas y armas cortas. Oigan esto, 25 armas de acompañamiento, estoy hablando de ametralladoras y morteros, y un total de 89 mil cartuchos en municiones de diferentes calibres, sin contar acá toneladas de explosivo, un total de 13 toneladas de explosivos incautadas, un total de 2.896 minas antipersonas y por supuesto, también hemos hecho incautaciones en lo que llamamos su artillería artesanal. Quiero que ahora, un momento, el comandante de nuestra Fuerza Aérea Colombiana les muestre el video y un corto análisis desde la perspectiva del dominio aéreo de esta operación y posteriormente yo cierro esta entrevista. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que la explicación del señor general, comandante general, ha sido muy completa. Esta es una operación típica de profesionalismo, de articulación y sumatoria de capacidades, donde nuestra dirección de inteligencia de la Policía Nacional nos permite dar un objetivo claro, donde se hizo todo el análisis para empleo del poder aéreo, respetando, como siempre se ha hecho, todos los preceptos, conceptos y protocolos del DIH. Utilizamos la fuerza requerida para neutralizar el objetivo que se nos había entregado por inteligencia, el cual tiene todo un proceso de análisis, de verificación, donde realizamos vuelos de inteligencia, que establecen sobre todo esa prioridad que ha sido permanente en la Fuerza Aérea de evitar daños colaterales a población civil o a lo que no sea parte de eso que se ha identificado como objetivo militar. Acá en el video, vamos a ponerlo a correr, por favor, se puede apreciar en el lugar como se describió, en el área de Calamar, en el río Itilla, un campamento complejo, como pueden ver con unos árboles, una vegetación muy frondosa, muy espesa. Ahí se ubica en medio de esa selva, que es como una aguja en un pajar, con una excelente precisión de las tripulaciones de nuestros aviones de combate. Se realiza ese ataque con aviones tipo Super Tucano, que tanto han aportado a este país y se suma a una campaña aérea, que es importante que los colombianos sepan que no ha parado, que al contrario tiene todo el ímpetu y el direccionamiento del alto mando para seguirlo haciendo de la manera que lo hacemos, respetando, como lo he mencionado, el DIH, campaña como la del litoral del San Juan, que generó varias bajas en miembros del ELN, posteriormente en el área general de Caucasia, con las 13 neutralizaciones también de este grupo, en un trabajo conjunto coordinado con nuestro Ejército Nacional, quien, como lo menciona, en unas condiciones complejas, hacen un asalto aéreo en medio de la noche y consolidan este objetivo tan importante para la estrategia militar, para ese plan Victoria Plus, en el que estamos comprometidos y seguiremos realizando este tipo de operaciones cuando se requiera. Esto da claridad de que no hay ninguna restricción, como de pronto se había empezado a generalizar en realizar este tipo de ataques. Sencillamente nosotros nos tomamos el tiempo para estar seguros de que lo que hacemos lo hagamos muy bien, sin ningún compromiso a población civil, que ha sido, como les digo, nuestra prioridad. Esto, bien lo ha dicho nuestro general, comandante de las Fuerzas Militares, es un anuncio de que toda la capacidad del poder militar del Estado colombiano estará para quienes sigan al margen de la ley delinquiendo, abusando, tratando de socavar la seguridad de los colombianos. Ahí pueden apreciar ustedes, las imágenes son muy claras, las vamos a entregar a los medios, el ataque por parte de la escuadrilla de A-29, posteriormente el asalto aéreo escoltado por los helicópteros Arpida de la Fuerza Aérea, que genera este importante resultado en un trabajo, como lo menciono, inteligencia de exactitud de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional hace ese desembarco complejo, en medio de la noche, de las horas de la madrugada, y podemos presentar este importante resultado al país. General, muchas gracias. Bueno, entonces, simplemente quiero destacar, en esta región hay toda una sucesión de acciones que nos han permitido hacer una cantidad de capturas en la mitad de la selva. Estos bandidos de los frentes primero y séptimo, con sus cabecillas Mordisco y Gentil Duarte, se mueven en grupos muy pequeños, y allí hemos podido capturar grupos completos. Hay una cadena de capturas de cinco, seis, siete, tres, cuatro, que nos llevaron finalmente a este bombardeo, pero que hay un proceso muy importante de debilitamiento, con un anuncio bien claro para estos grupos de disidentes, y es que dentro del concepto estratégico, las fuerzas militares ordenaron priorizar a la Fuerza Tarea Omega sobre estos objetivos, de tal forma que hoy tienen ni más ni menos que la Fuerza Tarea Conjunta Omega encima de cada uno de estos sectores, de tal forma que este es el destino que muy seguramente le espera al señor Mordisco y al señor Gentil Duarte. Igualmente, enviarle al país el mensaje de que el entrenamiento, las capacidades, el poderío de las Fuerzas Armadas, continúa afilado, continúa vigente, continúa focalizado en atacar a todos los sistemas terroristas que pretendan hacerle daño al pueblo colombiano. El mensaje a los soldados de tierra, mar y aire es un mensaje de fortaleza, de entusiasmo y de seguir adelante, produciendo resultados legítimos para Colombia. Y el mensaje a nuestra Policía Nacional es un mensaje de unidad, de agradecimiento, de hermandad y de decirles gracias por ser unos aliados extraordinarios en llevar la espada de la justicia a todas estas organizaciones criminales. Gracias. 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 Gracias.